última hora se ha revelado que la premiere de descendientes 3 ha sido cancelada con la triste noticia del 6 de julio del 2019 sobre la estrella de disney cameron boys nos dejó repentinamente tras sufrir un ataque de epilepsia mientras dormía todo el mundo seguidor de cameron se pusieron muy tristes por la pérdida de un actor tan joven de tan sólo 20 años los compañeros y amigos del reparto de cameron publicaron en sus redes sociales con muchas tristeza y transmitiendo sus condolencias como fue el caso de china and mcclain dot cameron entre otros diciendo que cameron fue un chico muy amable dio mucho amor y tenía un gran talento para irse tan pronto lo que recientemente disney ha lanzado un breve comunicado en el que confirman que finalmente se cancelará el evento de presentación de la nueva película descendientes 3 protagonizada por los hijos de los villanos más temidos de disney en su lugar y en honor a la memoria de cameron quien interpretaba al hijo de cruela de bill harán un donativo a una organización con la que el actor se sentía especialmente vinculado el mensaje de disney fue el siguiente estamos orgullosos de formar parte del legado de cameron boys mostrando su talento ante las cámaras pero hemos decidido cancelar la alfombra roja de descendientes 3 que estaba programada para el día 22 de julio del 2019 en su lugar disney hará una donación a tears project una organización filantrópica con la que cameron estaba profundamente comprometido gracias por su comprensión por lo que el premier de la alfombra roja de descendientes 3 fue cancelado pero la película si será estrenado tal vez con un poco de atraso para así agregar un homenaje muy especial para cameron boys ya que fue uno de sus últimos trabajos que hizo estando con vida y nos dejó para todos nosotros bueno eso ha sido todo recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo o